A ver, mirando la provincia transversalmente, agregando valor a cuestiones que eran fundamentales pero que a lo mejor no estaban puestas en el centro del análisis o en el centro de la mirada de los productores y cuya transversalidad se da en la naturaleza, se da en la producción, pero tal vez no se daba en las acciones de gobierno. ¿Cierto? Hablamos del agua. Bueno, con acá, con el subsecretario de Horticultura, que es un área nueva en el Ministerio, trabajamos muchísimo con el tema del agua. Es transversal, genera distintos desafíos, más en esta época de cambio climático donde el escasez del agua es muy grande y sin embargo no estaba puesta en el centro de la escena como lo está hoy. ¿No es cierto? A la hora de abordarla desde la perspectiva productiva. Etcétera, etcétera. Las abejas. Lo mismo, ¿no es cierto? Estaba puesta la mirada sobre si queríamos o no producir bien, si se consumía o no. Estas eran cuestiones que estaban en debate. No estaban en debate. El rol que tiene en el ecosistema la abeja y sobre todo lo benéfico que es para mejorar la producción en todos sus aspectos. Por lo tanto, creo que estamos logrando incorporar algunas temáticas y tenemos un largo camino por recorrer. También en esta recorrida que hago por la provincia, estoy cerrando toda la vuelta antes de fin de años de Navidad o tal vez me queden algunas tareas de Navidad y Año Nuevo de recorrer todas las regiones, por lo menos, e ir eligiendo qué poner en valor cuando te hago presencia, ¿no es cierto? Y elegimos, con Carlos, muy bien asesorada, venir a una actividad productiva diferente en una región tradicionalmente vinculada a otra actividad productiva. Porque estamos mirando la necesidad de diversificar. Cuando tenemos monoeconomías que nos pasan en toda la provincia, en distintas actividades, no hay trabajo para todos. No entra toda la mano de obra disponible, todas las fuerzas productivas no entran con una oportunidad real en una monoeconomía. Por eso, esto de ir generando otras actividades con 10 puestos de trabajo, que en García es muchísimo, nos va generando la expectativa de una provincia de crecimiento y de una provincia mejor.